Buenas tardes, antes que nada, desde luego que comienzo agradeciendo a la Universidad de AFIT por la generosa invitación para estar con todos ustedes esta tarde. Es un honor volver a Colombia, volver a Medellín y sobre todo hacerlo en un panel, en un simposio en donde figuran varios de los profesores y de los intelectuales a los que les tengo un profundo respeto y una gran admiración, además de que compartimos una amistad y una, digamos, convergencia ideológica, creo yo, importante. De lo que les quiero hablar esta tarde es de un fenómeno, de un concepto relativamente reciente en el Estado Constitucional Contemporáneo que parece contar cada día con más seguidores en el ámbito de la cultura jurídica europea y también en América Latina, particularmente en países que son o que han sido históricamente como los grandes polos del pensamiento jurídico latinoamericano como son Argentina, Brasil, Colombia y México. Me refiero desde luego al neoconstitucionalismo. Es un concepto, es un término que ha ido, como digo, haciendo fortuna en años recientes, pero sobre el que creo que todavía hace falta reflexionar mucho. Hay muchos autores que se preguntan si en realidad hay algo nuevo en el neoconstitucionalismo o si más bien se trata de una etiqueta vistosa, pero vacía, al fin y al cabo, que sirve para presentar bajo un ropaje relativamente nuevo cuestiones que ya existían desde hacía mucho tiempo. Yo entiendo que el neoconstitucionalismo es una serie compleja de fenómenos y adelanto la conclusión de que para mí sí el neoconstitucionalismo sirve para explicar algo nuevo y voy a intentar justificar por qué. Ahora, la pregunta para poder, digamos, abordar este asunto, creo que la pregunta importante es qué se engloba dentro del paraguas semántico del neoconstitucionalismo que, en otras palabras, de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo. Y para intentar responder esto, creo que hay que distinguir al menos tres distintos niveles de análisis. En primer lugar, hablamos de neoconstitucionalismo para hacer referencia a textos constitucionales que surgen en la segunda posguerra mundial. Son textos constitucionales diferentes, en algún sentido, al modelo de constituciones, pues que, con el modelo con el cual arranca el Estado Constitucional a finales del siglo XVIII, ¿por qué son constituciones diferentes? Para decirlo telegráficamente, son constituciones diferentes por dos razones fundamentales. Uno, porque contienen amplios catálogos de derechos fundamentales. En esta idea de que la legitimidad del Estado Constitucional depende de la posibilidad de satisfacer derechos fundamentales. Por tanto, estas constituciones, las constituciones del neoconstitucionalismo, tienen unos catálogos amplísimos de derechos como nunca antes habían existido en la historia del constitucionalismo. Y por otra parte, son constituciones fuertemente materializadas, para usar esta expresión que le gusta mucho a Luis Prieto y a la gente de Castilla-La Mancha, son constituciones fuertemente materializadas que no se limitan a establecer la división de poderes y la distribución de competencias entre órganos del Estado, sino que inciden fuertemente en el diseño de las sociedades a las que se pretenden aplicar. Y además lo hacen con un grado de detalle no menor. ¿Cuáles son estas constituciones? Bueno, desde luego, aquella primera oleada del constitucionalismo europeo, Italia en el 47, Alemania en el 49, luego las constituciones que son resultado de las transiciones democráticas en la Europa del Sur, Portugal en el 76, España en el 78, y las constituciones de América Latina con dos grandes referentes, diría yo. Uno, Brasil, 1988, y el otro, desde luego, Colombia, 1991, como ustedes saben bien. Bien, fíjense, por ejemplo, comparen aquel primer modelo de constitución, el modelo clásico que es la constitución norteamericana, el llamado Bill of Rights, las diez primeras enmiendas, comparen ese texto con el catálogo de derechos, para no hacer referencia aquí, digamos, para no traer una referencia demasiado conocida para ustedes, demasiado local, como es la constitución colombiana, piensen en la constitución brasileña. En la constitución brasileña, los derechos fundamentales, por una cuestión de quizá mala técnica jurídica o legislativa, están agrupados casi todos en un solo artículo. Es el artículo 5 de la constitución brasileña, y ese artículo 5 tiene 77 fracciones, algunas de ellas con varios incisos, con lo cual, efectivamente en Brasil, en el 88, se escribe un catálogo amplísimo. Insisto, comparen esto con el Bill of Rights de Estados Unidos, o con la declaración francesa de 1789, que son como los dos grandes documentos fundadores del constitucionalismo, y verán el enorme tránsito que ha existido en la comprensión de los catálogos de derechos. Y por eso es que hablamos ahora de nuevas constituciones, de constituciones, digamos, que han puesto una especial atención. Y también ahí hay ejemplos incluso más recientes que han servido para introducir cosas muy novedosas en los catálogos de derechos, y me gusta citar este caso, sé que debo hacerlo con mucha precaución, digamos, política y cívica aquí en Colombia, por todo lo que ha pasado recientemente, pero cito el caso de la constitución de Ecuador del 2008. Si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 13 de la constitución de Ecuador, van a ver que ahí hay una mini teoría general de los derechos fundamentales que no había sido recogida en estos términos en ninguna constitución hasta donde yo alcanzo a ver. Por tanto, un primer nivel de análisis, hablamos de neoconstitucionalismo para referirnos a estas nuevas constituciones. Segundo nivel de análisis, hablamos de neoconstitucionalismo para tratar de explicar una práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales que han venido trabajando de manera diferente a cómo se trabajaba en el paradigma del constitucionalismo clásico. Cuando las cortes constitucionales, cuando los tribunales supremos tienen que aplicar estas nuevas constituciones, entran en juego técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la proyección horizontal, la llamada de Rick Virkun, el principio de pro persone, etc. Este instrumental argumentativo, este arsenal discursivo de la jurisprudencia, no existía, o al menos no con el grado de sofisticación que hoy conocemos en el constitucionalismo clásico. Por otro lado, además, los jueces constitucionales tienen que trabajar muchas veces, y esto no es fácil, ahí hay un grado de dificultad importante, tienen que trabajar con valores. Valores que están constitucionalizados de diversa manera. Hay diversas formulaciones, por ejemplo, aquella muy conocida que ha tenido impacto en Colombia, de los valores superiores del ordenamiento, del artículo primero de la Constitución Española del 78, y otros modelos normativos que hacen que tenga justificación y que tenga sentido aquella frase de Habermas, que también suele citar mucho Luis Preto, de que la moral ha migrado al derecho. Y esto supone un reto intelectual para los jueces, creo yo, no menor. Desde luego, como consecuencia de esto, hay que darnos cuenta de que los jueces ocupan un lugar central en la construcción del modelo neoconstitucionalista. Porque una de las ideas de este modelo es que el ordenamiento constitucional en su conjunto esté garantizado. Y garantizado precisamente en sede judicial. Si asumimos que tenemos un modelo de Constitución, como dice Ricardo Guastini, invasora o una Constitución entrometida, me voy a referir a ello con detalle más adelante, pues desde luego poner en manos de los jueces la garantía de esta Constitución es darles un poder no menor. Y esto ha generado una explosión, y no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos, al contrario, me parece que es lo mínimo que se puede hacer, una explosión de la actividad judicial. Y creo que comporta también, esto es importante y ha sido enormemente debatido, creo que comporta el modelo mismo una buena dosis de activismo judicial. que en alguna medida algunos observadores han criticado. Hay que señalar que la mayor presencia de los jueces en el debate público, en la construcción del Estado, en el paradigma neoconstitucional, se ha correspondido históricamente en muchos países con procesos de transición a la democracia. Es decir, cuando se sustituye una lógica de dominación basada en el puro poder político por reglas de carácter jurídico, desde luego la arena de los conflictos llevados ante la mesa de los jueces, pues es mucho más nutrida, es mucho más amplia la intervención de los jueces, y ustedes pueden ver, por ejemplo, tanto en América Latina, desde luego primero en Europa, pero también en América Latina, importantes ejemplos de esto. Piensen, por ejemplo, en la actuación del Tribunal Constitucional Federal Alemán, al ordenar tempranamente, ya en la década de los 50, la disolución de los partidos neonazis, piensen en el trabajo de la Corte Constitucional Italiana, para hacer exigibles algunos derechos sociales previstos en la Constitución del 47, o en las sentencias del Tribunal Constitucional Español para ir delimitando el modelo de Estado, la distribución territorial del poder en España, que no fue convenientemente, digamos, solucionado en el texto del 78, y que ha sido una tarea de construcción del Tribunal Constitucional, y otros ejemplos que podremos poner. Y desde luego podríamos poner también muy buenos ejemplos en América Latina. Son célebres las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, por cierto, lo he dicho varias veces en público y en privado, Leonardo García Jaramillo y Rodolfo Arango son testigos, la Corte Constitucional que ha sido, hago la prevención hasta ahora, la mejor jurisdicción constitucional de América Latina, es decir, hasta ahora, digo, porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Yo no sé, yo no puedo decir, sí, sí, bueno, en fin, hasta ahora, ¿no? Yo hago esa, quiero ser muy preciso en esto, la mejor jurisdicción constitucional de América Latina.